Hola a todos, ¿qué tal? Continuamos grabando aquí en el Let's Play de Destiny, aquí en mi canal. Estamos en el capítulo del azote del invierno, ¿vale? Estamos en el sumidero de Ishtar, en Venus todavía, en el planeta Venus. Y vamos a iniciar. 3, 2, 1, 0. Vale, perfecto, ¿eh, chicos? Vámonos para adelante a ver cómo nos va esta misión, ¿eh? La última... bastante complicada, ¿eh? La última allí... la venta del archivo, la verdad es que bastante complicada, ¿eh? Los caídos a los que nos enfrentamos en el archivo eran de la casa del invierno. Los guardianes llevan años persiguiendo a Sukel, Draxys. Si estos informes son correctos, dirige a sus caídos desde una red de cuevas en las cenizas. Si queremos mantener los secretos de la academia a salvo, debemos adentrarnos en su guarida y eliminarlo. Vale, perfecto, ¿eh? Hemos ido un momento a la torre a buscar un par de... bueno, a desbloquear un par de encriptaciones Vale, me encuentra a Draxys. Vale. Las cenizas, ¿eh? El queche de la casa del invierno. Nunca había visto uno en la superficie. Ya. El quele estará dentro. Ay, ¿la ya me han disparado? ¿Me han disparado? Ah, desde allí. Hostia, ¿y con el franco qué tal? Lástima que no tenga azul. Pero a este... Mierda. Bien. Ah, pues está bien. Venga, vámonos para abajo. Oló, aquí hay uno. Joder. Mándalos los odio, ¿eh? Vale, tenemos allí... Un sirviente de estos, ¿eh? Vale, bien, bien. Uy, cómo está esto, tío. Y ahora... Buena. Venga. Venga. Vale. Venga. 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 Vale. vale buena mierda cabrón vale, vale, vale vale, vale, vale mierda eh, joder, me has tapado vamos a bajar, vamos a bajar un momento sobre todo los vándalos, eh basta, brones mira, ahí tenemos mierda y aquello también vale tiene que haber aquí un escoria y un mátalo, los dos, eh mira, ahí tenemos un buen caño, eh vale el vándalo está allí eh, eh, cuidado allí en la esquina tenemos hay que irla a buscar a este, eh mira, mira hola hola, hay dos ojo, vándalo ah, no vale, ahí he visto escoria aquí hay un vándalo creo aquí hay un vándalo, creo a la derecha, eh no me gusta nada, eh no, 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 no Vale, escondemos Buena Ahí los cuantos vienen Escondemos, escondemos, escondemos Eh, cuidado Joder Vale ¿Vale? vale aquí tenemos un aguijón bien munición, munición ya viva hay uno joder tío, es que es jodido mira, que quiere un vándalo, cabrón nos hacen daño vale tú también como te den mierda te joden va, tírali mierda mierda una ahí arriba vale queda bueno por aquí ahí arriba vale vale me ha dado otro tú venga chabro mierda mira, mira hay un caballero de esos aquí está aquí, ¿eh? está aquí, ¿eh? vale Ojo, ojo, que está aquí Tira, tira, tira Tira, tira, tira Uy, no Cabrón Uy, uy, uy Uy, uy Hijo de la gran puta, tío Que no se recupere Recuperamos nosotros, vamos Venga, hombre Bien, bien, bien Vale, subimos, subimos ¿Qué es, por aquí? Vale Hay que subir, eh En algún lugar de esta cosa hay una sala del trono Allí encontraremos a Draxis Sala de Draxis Buah Nave del invierno Simix Fell Vale Asalta la sala del trono Edumpe la sala del trono para encontrar a Draxis El Kel de la casa del invierno Vale Uy, ahí tenemos algo, ¿no? Eh, ojito contigo No me gustan los aguijones, tío De verdad, eh Ha subido de nivel Nivel 13, bien Te lo agradezco, tío Podemos utilizar una cosa Que tenemos del nivel 3 Buena Buena Te espera aquí Bien Cabrón Queda un Un esforia Vale Punición, ¿qué tal estamos? Vale Bueno Adentro Adentro, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Esa es la gran puta Uy, tío Qué cabrón Era hacia la derecha, tío Venga, hombre Vale Vale Dan bastante rabia, eh Los, los Vándalos Vale, bien Eh, cuidado con ese Vale Ojo, tenemos ahí un Un sirviente, eh Vale ¿Dónde estás? A ver si te pillo Bien Cabrón, ya me ha visto ¿No te escondes? ¿Por qué, eh? ¿Olo y eso? Buena Tú Vale, bien A ese ojo no le hacemos nada, eh Pero a ese sí Vale Ojito, ojito, ojito Que ahí hay un montón, eh Mira, mira Se ha ido para arriba Cabrón Mierda, tío Estos vándalos son muy cabrones, eh Ojo, tío Que fallo No puede ser, tío Que hayamos fallado Ahora sí, tío Joder Claro, claro No te preocupes Que ya Voy a por ti Bien Aquí hay otro Ah, guardia de Kel Hostia, vale Bien Bien La putada es que tenemos El sirviente por ahí dando por culo, eh Todavía Si no, no nos centraríamos en este Pero Está por ahí la bolita Por culera Mira ese Ah, tío Aquí no te tiro Una de estas No, no, no Como tú te vas a asombrar por aquí Guardia de Kel Está aquí abajo, eh Vale, ojito Ojito con el ojo Mierda Venga No le queda mucho al ojo, eh Aquí atrás hay uno Venga, hombre Mira, ahora, 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 ahora Venga Vale, bien Bien Vale Aquí está rondando uno Que no sé si este es el guardia de Kel o no, eh Ojito, ojito, ojito Ojito ¿Eres tú el guardia? Sí Vale Vale, vale No te preocupes ¿Ves qué? ¿Munición pesada, llena? Vale Uy, lo tío Qué cabrón Pero cuántos hay, tío Va por culo Vale Vale No queda ninguno Uy, qué raro, tío A ver, tira, tira, tira Semillas de éter Vale Asalta la sala del trono ¿Por dónde? ¿Por allí? Vale Ah, vale Debe ser por aquí dentro, ¿no? Mierda Hay alguno por aquí, eh No Tira, tira Vale Vale Vale, Drachis que es el del invierno Ya lo tenemos ahí Bueno Ojito El Drachis este Si le pegamos un cebollazo Nada más empezar Oh no Qué fallo, tío Mierda Hemos tirado muy para arriba, tío La putada mejor ha sido despertarlo, ¿eh? Ahí está el Kel Ya lo he visto, ya Mata a Drachis Para más detalles Despoja la casa del invierno de su Kel Vale, vale No, no, no Oye, en serio Ábreme la puerta, tío No jodas Hostia, tira, 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 tira Tira, 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 tira No, 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 no De verdad, ¿eh? Vale, no abre la puerta De puta madre Ya podemos huir Pero rápido de aquí Tira, 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 tira Aquí tenemos uno No Vale Buena Tira, 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 tira Joder, tío Mierda, mierda, mierda Oye, lo que está aquí el cabrón Huye, 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 huye Hay que meterle con esto ¡Uy! Cabrón ¿Dónde estás? Mierda, mierda, mierda Bah, no veo Qué asco de sitio, tío Vaya cagada, tío ¡Hala, tío! Vale, vale, vale Muy bien No, aquí tengo una Espérate Vale, vale Buah, no le hace nada, tío Vaya mierda Tira, 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 tira Buah, ahora vienen Puf Aguijones Ven aquí, cabrón Oh, 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 oh Buena Vale Vale Vale, que te tiro una cosa Bueno, tío Huye, 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 huye Sin vida completamente A mí que le dais el pequeño cebollazo No de calguis, cabrón Ahora que estaba de puta madre Bien Bueno, tío Vale, misión cumplida, eh Madre mía lo que nos ha costado, eh Vale, vale Uf Joder con este Lo que nos ha costado Vale, tiramos munición, eh Ya no hay nada más Vale, chicos Pues final del capítulo Muy, muy chungo Este trozo La verdad es que muy chungo Pero al final Hemos conseguido cargarnos Al Al cabrón este, eh Gracias una vez más, chicos Por ver el vídeo Subimos de nivel Perfecto, eh Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¿Qué es lo que nos ha costado?